Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera como lo hace a Selena Tú no tienes esa cadera, vamos rompe la cadera Tú me tienes loco, loco contigo 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 Tú me tienes loco, loco contigo